Muy buena gente, Swarchi. Estamos aquí en un nuevo video, no nada. Mastercoke, esta vez Dario con Belona. Estamos aquí con Mr. Neyser. ¿Cómo estamos, Neyser? Buenas. ¿Qué va a jugar él con? Nua. Yo voy a jugar con Belona porque es lo que me toca, básicamente. Vamos al lío, a ver qué tal sale la partidita. Neyser, ¿qué opinas de esta partida? ¿Y crees que vas a hacer el carrito? No, pero que me voy a comprar tres opciones de esta física, sí. Me parece muy justo. Hostia, tío. Tienen mucho, mucho... Esto es perfecto, ¿eh? Para mí. Que tengan tanta defensa física. Si el range va mal, creo que ganamos directamente. Esto, ¿y qué? ¿Compro mixtas? Sí. Comprar un Shell contra Willis. La ulti Odin. Sí, va bien. Está bien. La ulti Odin encierra, te putea a ti un poquito, pero te vas al cielo cuando te la tires, ¿sabes? Y tampoco te putea tanto, pero encierra a todo el equipo menos a mí que tengo la ulti para saltar, ¿sabes? La verdad es que es... Uf, duro, ¿eh? ¿Training beats down? ¿Han dicho por ahí? ¿Qué pasa? ¿La tiró sin querer o algo? Sí, supongo. O la ha enganchado el Mercury con el 3 en plan loco. No, creo que se ha lanzado porque este tío no ha salido de base. Como digo, de la torre. Ok. Está aquí el tir. Voy a pegarle un poquito. ¿Qué le hace el 1? Vale. Ok. No puedo dejar que me enganche y que me meta a la torre. Pero le estamos presionando bastante bien a este tío. Vaya tela, ¿ya ha muerto? Si hubiese atacado y eso nos mataba a Willy. Pero como no ha atacado, ya sabe correr. He ruteado bien ahí. Ok. ¿Este tío qué tiene? Cali, sí, pociones. Ok. Yo estoy presionando bastante a este tío. La verdad. ¿Están haciéndoselo o qué? No, no. Vale, que no va el tío. No sabe rotar exactamente, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Quiero muy glitches este tío mucho en medio. Solo pido eso. Pues seguramente te liché. Porque si el tío ha ido directamente ahí, no sabrá muy bien las rotaciones de la jungla. Eh, sale jungla derecha. Creo que salgan a fight. ¿Cómo cojones se ha limpio este tío tan rápido? Es un tir. Hostia, viene la... La Willix amiga aquí. El tir ya se ha quedado sin nada, de mala ni vida. Lo he dejado reventadísimo, ¿eh? Yo me vacío. Ok, yo estoy aquí presionando mucho, pero... Tengo la Willix en su blue. Entonces me da un poco de miedo. Hostia, pues no, no, no tengo la Willix solo. Creo que me cargo a alguno. Muere, cabrón. ¡Oh, un hit! ¡Pero por Dios! ¡Dale un básico o algo! ¡Mata a todo el mundo! ¡Por favor! Joder, bueno, se ha cargado uno. Se ha quedado uno de vida el pavo, tío. Pero a uno de vida el cabronazo. Se muere el rayín, creo, ¿eh? ¡Uf! Se ha quedado uno de vida. ¿Tienes ulti? Con medio llego. Pues quizá te llega para la ulti, ¿eh? ¿Y matarlo? Sí, sí, mira la vida que tiene, tío. No, no le mato. Igual, pero le va a dar un nocte, tío. Un basicazo. Sí, tira la ulti. Vale, ya muerto, muerto. Ya está. Pero qué cojones, tío. Han venido tres, tío. Si no me cargaba los dos, yo creo, ¿eh? Porque al tiro lo he dejado súper low. Pero los arqueros me han quitado 700. Me han matado los arqueros, realmente. ¿Qué cojones? 800 de daño de arqueros me pone. 800, ¿sabes? Los arqueros están en un balance, tío. Todo el mundo lo sabe. Estoy presionando bien a este tir, pero... Aún así, tampoco estoy, ¿sabes? Haciendo tanto como me gustaría. Ya tengo ulti por eso. Eso va muy bien. Me he vaciado por stacks. Ok. Estoy haciéndole bastante pouca a este tío. Quito 80 con la ulti. El tío es un tir y se cura mucho. Pronto yo creo que me va a poder aguantar sin problema. Que me preocupa mucho fliparme para que me meta en la torre, ¿sabes? Entonces tengo que ir con cuidado con eso. Vale, ha fallado el enganche. Así que no hay problema. Sí, la veo, la veo. La veo que está rotando. Va a ir para el gold camp, creo. O sea, el fair camp. Sí, está también el raging. ¿Vamos? Estoy llegando. No está, no está. Ha venido a gankear, ¿eh? Está aquí, está aquí. Cógelo. Ok, buena. Pensé que se hacía con el bruston. Ha salido el mid camp. Si te lo haces con el mercury, ¿vale? No voy a lichear más aquí. Es simplemente para que no... Hostia, pues lo he licheado igualmente, ¿sabes? Sin querer. Da igual. Tengo que voltear. Ok. ¿Han tirado ulti o algo o qué? ¿De mercury? ¿O qué ha pasado? No, ulti. A will de raging. Ok. Está bien, está bien. Tío, este me está intentando pegar a mí todo el rato. No le está saliendo también como le gustaría, pero... Ha dicho be careful right otra vez, tío. ¿En serio? No, va a la izquierda, izquierda, izquierda. No. Está intentando enganchar. No le está saliendo ni un enganche al tir este. Pero ni uno. Estoy reventándolo, de hecho. ¿Por qué me estoy subiendo el 3? ¡Buena pregunta! Digo, ¿por qué quito tan poco con el 2? Me estoy subiendo el 3 sin querer, tío. O sea, ¿qué cojones? Sí, sí, sí. ¿Al cuánto lo tienes? Al 4. Creo que salvo. O no. He muerto, tío. Pero me han diveado. Muere el tío, a ver. No jodas, tío. ¿Por qué estás todo el rato tu puto pavo de la línea aquí, tío? ¿Qué hago en la hostia? Tiene impresión con a Willis. Oh my, he muerto. Pero es que hay 4. Mira, el Odín también está aquí. ¿Pero qué pasa en esta línea? ¿Hay fiesta o algo? Ahora ya me compro un ítem. Es que es puto fail. Me estoy subiendo el 3 sin sentido, tío. Digo, ¿por qué le quito tan poco con el martillazo a los minions? Digo, si yo tendría que limpiar súper rápido. Pues por acto de reflejo, no sé por qué. Me ha dado por empezar a subir el puto 3 sin pensarlo. Y subiendo, y subiendo, y subiendo el 3, tío. Me he comprado el gladiator antes que las botas. Joder, tío. No te mueres, cupido, aguanta. Digo yo, ¿por qué me curo tanto con el 3? Estaba flipando porque metía básico, ¿vale? Y me curaba un montón. Pero digo, pero es que no limpio la wave. ¿Qué pasa? ¿Estáis bien? Sí, se llama. Estaba rotando a Willis, ¿eh? Y también Odín. Odín tiene ulti aún, así que con cuidado. Bueno. Pero ¿por qué se me va el gap? ¿Por qué se me ha ido el gap? Para no sé dónde. A mí me roban el rojo. Ok. Estoy metiéndole bastante presión a este tío, pero... Sí, me va a conseguir. Joder, otra vez la wave. ¡Qué pesada, por favor! Tío, ¿qué pasa? Otro también. El puto reyín, tío, ahora. Están diveando. El Odín también. ¿Pero qué pasa en esta puta línea? Joder, que mueran todos. ¿Pero qué pasa aquí en esta línea, de verdad? O sea, que alguien me lo explique. No entiendo. No entiendo por qué tengo a todo el mundo aquí. Encima, si me dijeras que les está saliendo bien o algo... Pero es que cada vez que vienen están muriendo. Míralo, que va a morir aquí todo el mundo, tío. Están a uno de vida. ¿Mueren todos? ¡Mueren todos, tío! ¡Han muerto todos! ¿Por qué no para de venir todo el equipo aquí? Roba jungla, roba jungla. ¿En serio? ¿Qué está pasando, de verdad? Se me muere el copida. Se ha salvado, se ha salvado, creo. Bueno, se le ha dado un rebote, creo. Sí, la ha matado. Luston. Luston la ha matado. Me están dejando muy por detrás, tío. Por culpa de la mierda esta de cankearme 24-7, tío. Oye, tampoco vas por detrás. No, me refiero... Bueno, comparación con nuestro equipo, no con ellos. Con ellos voy bien, ¿sabes? No me diches, cabrón. Es level 11. Ya veo, ya. Tío, es que mira... O sea, estoy jugando con Belona, en plan, una partida... Yo considero que estoy jugando decente, ¿vale? Pero es que, ¿qué está pasando aquí? No para de venir gente, tío. Que si me llega Willis, que si me llega Lodin, que si me llega el Raijin, que... A ver, compañeros. ¿Esto de qué va? ¿Esto que es una 4 lane o qué? ¿Sabes? 4 lane. No, le inventamos aquí. Nuevo meta. Joder, lo que he aguantado. Falla, va ahí. Tengo ulti, eh. Dime si quieres. No, estoy pegándole aquí un poquito y ya está. No, flipos, flipos. Es que viene el 94, tío. ¿Viste que tiene comprado? Yo simplemente le pego sin parar, si le estoy pegando bastante fuerte a este pavo. Misión, eh. Vale, están en la izquierda. Ok. No puedo llegar ahí. Corre, Mercurín. No puedo llegar porque acabaré muerto. He tirado una ulti un poco mala. Le he tirado demasiado pronto porque la del tir es lentísima, joder. Si no, le hubiera reventado. Adiós. ¿Qué ha pasado ahí? Tío, está fideando un poquito, ¿no? Sí. Bueno, yo he muerto también un montón de veces, ¿no? Pero a mí ha sido por ganggui 4. Creo que están en gol. Ok. No, 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 está, no está. Creo que aguanto, pero... Tío, me quiere pegar fuerte, ¿eh? Tengo que backear. Me están dejando aquí en la mierda. Ok. Ha tirado Blink el tir. Sí, es un tipo de chasear. No, ya ves. No. Cuidado, ahí te pueden ir, ¿eh? Bueno, tengo wards ahora mismo. Estaludina, ahí lo tienes, ¿eh? Adiós. Joder, la has reventado. Su blue tiene que estar a punto de salir, ¿eh? Joder, la ha recteado este pavo. ¿Está el blue? El epic. Eh, ahí está el... No, el epic. Vale, vamos a hacerlo. Salen más o menos a la par, diría, ¿eh? El otro tiene que estar a punto de salir. Curarme un pelín. Cuidado, tienes a Willicks. ¿Estás bien? Dios, si la has destruido, ¿no? Sí. No, no le da el basiquillo. ¿Se ha visto alguien más? Qué buena. ¿Qué le queda el maldito blue, tío? Quiero hacerlo. Buen susto. No te quille el tir. Vale, aquí está. Ay, mía, el cubido, ¿eh? Ahora se lo solea. Yo no entiendo eso, tío. Así he soleado tres veces, creo, y ahora de repente... Le ha venido la inspiración divina o algo, ¿no? Para cargárselo. Pero bueno, bien, bien. Para nuestro equipo, ¿sabes? Para nosotros es positivo esto. Está missing este pavo, ¿eh? Vale, cancel that. Está aquí. Bien, bien. Vamos a aportar, ¿eh? Está muerto este tío en un principio. Se lo mata el Mercury. Hostia, tío. ¿En serio, Blink? Se escapa. No tengo ulti. Ya, ya. Pensaba que lo mataría el Mercury, pero no sé por qué no le ha llegado. A dar el básico. Uf, viene el rayín. Yo estoy llegando a derecha. Se ha pirado, se ha pirado el pavo. ¿Cómo que estás llegando a derecha? Ah, que tienes... Vale, vale, que hay portal. Digo, ¿cómo cojones estás llegando a derecha si estás en base? ¿Qué me estás contando? Estás flipando ahora mismo. Vale, flipuse esta línea. Eh, pusea, pusea. Presiona. ¿Salvas al ulti este? Cuidado, llega Willis también por aquí. Sí, porque la ha tirado la ulti a Willis. Ok, yo tengo el Mystica ya. Yo ya reviento, ¿eh? Hasta ahora está dando un poquito de pena, pero... Sí, vamos a presionar aquí. Sí. Bueno, le haces bastante daño. Y si no a Lodin. Lodin muere, ¿no? Sí, Lodin tiene breastplate. Sí, a Lodin le Wansoteo. Vale, si salta que muera, ¿eh? Vale, que muera. Ahora se va a salvar. Ahora le ultio, ¿eh? Ok. ¿En serio? Este está muerto. ¿Otro también? Perfecto. Sí, tier 2. Buena. Niña, escudo justo. Yo es que ahora estoy haciendo buen daño. Además, este tío se ha comprado el Sovereignity, que es de puta madre porque son cuatro físicos. ¿Tanque un poco o tanqueas tú con los minions? No, no tengo minion. Ok. Yo creo que la tiramos abajo, ¿eh? Lodin este no puede defender una mierda. O sí puede. Estoy tanqueando un poquito, pero pasó ya. No, no. Ok. Es P. Sí. Robamos aquí jungla. Qué buena, ¿sabes la golfeo y los compis? El Mercurius te va a 10-1, tío. 10-1. ¿Qué cojones? No ha hecho nada en Erli. No, pero hombre, que se ha llevado 48 kills aquí, tío. Cada vez que ha rotado se ha llevado 4 kills, tío. Toma ahí. Hasta luego. Viene el tío. La metí viene el knockout. ¿Tiene blink el tío? ¿Le metes presión o qué? Es que se va a desear. Se blinkó un poco dudoso, ¿no? ¡No! ¿El 3, el 3? No tenía el 3. La acababa de gastar ya. Por eso le he hecho más daño. A una sida no tenía mana. O sea, mana para ulti por poquísimo, tío. Poquísimo. Vamos a su blue. Bueno, vamos a robar esto. ¿Por qué te metes por ahí delante de su cara? Tengo el speed, soy súper rápido. Vamos al blue, cabrón. ¡Wilis, a Willis! Cuidado, que tienes a Odin también, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando. Tengo Shiel, aguanta. Si te los estás reventando. Está muerto. Sí, está muerto. Me viene el tir, ¿eh? Vale, estoy aquí. Aguanta. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Bueno, escapa por ahí, escapa por ahí. ¿Seguimos? No te pillas ni de coña. Sí, sí podemos. Pero vente al blue, que no tengo mana. Vente al blue primero. Yo soy una bala, tío, con el speed. Ya. Cuidado bien el rain. Te tiro el Shiel. Este está muerto, ¿no? Ok, que mueran. Este está muerto, creo yo. Sí. Y este también, ¿no? Sí. Basicazo de la muerte, tío. Ha llegado el cupido aquí a la rotación. Puto amo este pavo. Joder. ¿Qué hace el cupido con bling, tío? Cupido con bling, tío. Bueno, ni un meta como la ciela con bling, tío. Él tira bling ulti y presiona que flipas. Lo que no entiendo es por qué no se acaba el executioner y se ha empezado a hacer el shuriken. O sea, él no le cuadraría la pasta, pero... ¿Qué hace sin executioner, tío? Tío, hace que no había el Mercury medio siglo, ¿eh? Ya, la verdad es que no sé qué estaba haciendo. Creo que estaba en la dúo. Matando al otro, al hobby. Ahora nos juntamos para tirar algo. Sí, esto está ganadísimo ya. No sé, hemos reventado. Ha sido una fiesta loca en la derecha, tío. Ha sido una fiesta ahí que dices... A ver. Estoy acostumbrado bastante a la dúo. Tengo que reconocerlo. Que no viene ni el tato, ¿no? Pero es que aquí no ha parado de venir gente toda la partida. O sea, una cosa es que no venga ni el tato y otra vez que aparezca aquí hasta el apuntador, ¿sabes? Ya le veo el 4, pero estaba ahí 4, 3 o 4 personas. Sí, sí. No sé. ¿Le se cayó bien o algo? En plan, es majo el tío. Sale el speed ya, ¿eh? Su speed. Viene a robárselo. Esto sale ya. ¡Qué joder! Pero si es que la has explotado, tío. Es que aún no tiene resistencia. Está haciéndose la latina al 1. ¡Ataca! ¡Ataca, Metri! Yo voy así, invisible. Voy para allá, ¿eh? Yo también, yo también. Está muerto. Cuidado, llega el tir también, ¿eh? Tienen que explotar esta gente. No tiro ulti aquí. No he dado esto. Yo he dado el slow, ¿eh? Está muerto. No he dado ni tiempo. Le doy, le doy, ¿eh? Ok. ¡Qué pena, tío! Yo quería que lo matabas, ¿eh? Sí, bueno, tenía el 1. Corre, corre. La línea va a mí solo. Tiro el 1 solo para que no... No te la lleves tú solo, cabrón. ¿Puedo seguir? Yo creo que sí. ¿Estás bien? Tengo... Tengo shell. Le desarmo. No me han visto, no me han visto. ¡Zonear minions! Estás bien en un principio. Tengo shell, ¿eh? ¿Aún? Cuidado, vete bien este pavo. ¿He metido el low? Estoy solísimo. Me los cargo, me los cargo, creo. ¡No! ¡No me jodas! O sea, el puto salto. Le doy a la ulti. Me veo en el aire. Que se supone que eres inmune, ¿vale? Me veo como saltando y me como un stun, tío. No me jodas, tío. O sea, me ha metido encima 500 con el puto rebote el hobby. Que también se habrá reventado porque tenía el thorns. O sea, se tiene que haber partido la cabeza ese tío. Me han visto. Sí me han visto. Cuidado, que se te revela en Invi, ¿eh? Lo que tiene él. Uf, vaya escudito que te ha metido más majo, chaval. Te acaba de salvar el culo. ¡No! ¡Los minions! ¡Más minions! Ya, ya. La verdad es que ha rigado muchísimo esa Willis entrando ahí con el bling. Dios, vaya ulti de Mercury. Más buena ahí, en verdad. Ha tirado una buena ulti. Le ha dado a los dos, ¿sabes? Directamente. Bueno, vamos a hacer un... Bueno, ya está su renda en GG. ¡Joder, tío! Vaya partido. Más puta loca, tío. Te lo juro. De las partidas más locas que he jugado en mi puta vida. Directamente. Madre mía. De puta madre. Porque para la vez de Dario, tío, cosas así de divertidas son la leche. A ver, que es divertido y a la vez frustrante, ¿no? Porque... ¿Por qué la Willis no ha parado de campear en toda la partida? Es una duda, ¿no? Parece que la jungla y el mid iban en pack, ¿vale? Porque siempre que aparecía Willis, aparecía el rayín también. Y luego el Odín ya era por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. GG. Buena partida. Buen daño que te han marcado, 23k. Pero yo 15 no me he quedado corto. He mitigado 17. Si el compido le ha faltado un poco. Sí, un poquillo, un poquillo. Pero bueno, se ha soleado el otro pavo al final. Así que... Poco más, chicos. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Master Conker. A ver, Dario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.